La espada que Radagast había encontrado y presentado al concilio blanco era sin duda Morgul, lo que se confirmaba ahora por la perturbación de las tumbas de los nueve. Gandalf y Radagast debían viajar a la fortaleza abandonada de Dol Guldur, donde se había hallado la espada para desvelar el misterio. Bueno, pues aquí estamos con los magos y vamos a seguir la aventura. Vamos a continuar. Bueno, vamos a dejar las tonterías, vamos a continuar el camino que nos señalan. ¿Con Gandalf? ¿Mejor? No sé qué tipo... ¿Quién será el personaje que pueda eliminar la oscuridad? Y... oh... comentario. La fortaleza abandonada de Dol Guldur ocultaba un misterio. Se erguía silenciosa en la niebla, pero los magos temían que dentro hubiera un gran enemigo. Dol Guldur, la colina de la hechicería. Parece completamente abandonada. Un hechizo de ocultamiento pesa sobre este lugar. Lo que significa que nuestro enemigo aún no ha recuperado su fuerza al completo. ¡Espera Gandalf! ¿Y si es una trampa? Es sin duda una trampa. Pues aquí estamos en Dol Guldur. Y vamos a entrar. Primero de todo, para abrir esa... Enredadera. Vamos con Gandalf. Que se pone ahí a hacer movimientos y no hay manera. Continuamos. No sé por qué no rompe algunas cosas. La oscuridad... No deja pasar en esa puerta. Ahí hay un... Luego para Gandalf. Pero no sé por qué no... Si es azul, debería eliminarla con el... Bueno, la columna de esta al menos ha caído. Y esta, a ver... Es que no sé por qué hace eso. Aquí sí un poco que tendré algo que construir. Pero cómo... A ver... Me voy a adelgazarlo tú porque... Tampoco. Ahora esta sí. Pero... Para golpear los magos son bastante malos. ¿Eh? Este no me la dan bien. No me la dan. No me la dan. No me la dan. Tampoco hace nada para abrir esta puerta. Que sale un ojo ahí arriba. Se la llevando a un... Oro. No me la dan. O qué cosas se abrirá. No. No puedes pasar. Nada. Hay forma. Venga, rompe esto, hombre. Eso es. Nada. Saltan piedras pero poca cosa más. El esqueleto. Nada. Nada. Aquí atrás. Nada. Solo piezas. Ahí está la entrada. Nada. Aquí... Atrás no tiene que haber nada. Tiene que ser cosas aquí. Pero por qué? Por qué no rompe eso bien el mago? Pues tenía una pieza púrpura ahí. A ver si no me acuerdo de cogerla. Venga, que andas, va. Vamos a tirar aquí todo. Hombre, ya por fin. Bien. Un molino o algo. Mientras funcione. Con eso eliminamos y abrimos la puerta de la oscuridad. Ahí hay otros tres puntos que tendremos que realizar lo mismo. Hay un animal enfermo. Así que... Prisioneros somos. Vamos a ver si no me cuesta tanto. Estos. Como el otro. Espadas. Te toca. Cura. ¿Ves? Pájaro. Hay otro. Bueno, me marcaban dos. Vale. Y uno afuera. Nada, nada. Ahí está el otro. Vamos a curarlo. Y a ver qué hace. Listo. Tres. 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 Para poder cruzar esa puerta. Y ya tengo la primera. Por aquí arriba hay otro. Desde este ángulo no le daré. No, un poquito más atrás. Ahora. Con la jaula a los esqueletos. Ah, hay que saltar. Pero esto no... No va bien. Si lo consigo. Porque no... No responde muy bien a... Ahora. Vamos a montar. Va a poder girar esta pieza. Empujamos, 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 empujamos. Vale. Y ahora tan solo. Desaparece. Mandamos el segundo de los rayos. Me da falta el tercero. Supongo que estará aquí a la derecha. Pero... ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? Pues no lo sé realmente. El andamio este se tiene que romper. Eso es. Y de aquí. Muy buenas tardes. Seguro. Eso es. Solucionado. Bueno. Pues ahora tan solo. Queda activar el tercero. Y ya está. Esto para nosotros no es. Tiene que ser con. El hacha de los enanos. Ese portón. Supongo que tampoco podemos. Sí, sí que se puede. Ahí está. Vamos a romper esto de aquí. Y pasaremos a construir. La tercera torre para. Activar el tercer ojo. Y así poder entrar. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Pasos con el anillo. Lo digo. Vale. El fútbol. Aquí. Ahí está el tercer y último Torre de energía esta Y ahora sí, tenemos activada la puerta Y vamos a ello Estamos en una nueva sala Y ahí hay una hecha que nos señalan Cogemos con rádgas Ahí en la oscuridad nos dejan Cerrar el portón La Tau Sargofo Oeste ¿Tiene algo para construir? Sí Una pieza Vamos a usarla Vamos a hacer las escaleras Y ascendemos Vamos a ver si liberamos a este hombre de la jaula Esqueleto Ahí está Cogemos la manivela Y la insertamos Y girar Bueno, estamos abriendo dos de los cinco barrotes que tiene la puerta Corta Corta los otros tres Esto no podré romperlo Va a coger esa pieza púrpura que hay ahí Lo que seguramente me daría ya El de esto de maestro saqueador Darás piezas de Lego Este hueso aquí Esto sí Con el hacha Gracias Un peldaño Tan solo No hay ni nada Vamos a Andal Y vamos arriba Que nos Tienen aquí preparado No podemos romper nada Este esqueleto ¿Qué hacemos con él? No hay manera de Por aquí Ahí está la otra manivela Y vamos a activar los otros Tres barrotes Ahí está abierta ¿Y ahora qué? ¿Avanzamos? Oh no Está Zog A la hora de pelear con él Ahora tenemos que turnar entre rodagas y Gandalf Eso es Radagas con él Tenemos que cambiar a Gandalf Ahí está Y a Gandalf Para hacer frente con él Venga va Ahí está Y va a subir un toque Y ahora coge a Gandalf Y haga otra vez Con Radagas Al frente de la batalla Y ya muy cerca de descubrir Que hay que ser Que se esconde aquí Ahí está El golpe final Bueno pues lo voy a ir dejando aquí Y os espero en el próximo capítulo Donde veremos al señor oscuro Sauron Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Comentar Compartir Y suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!